¡Muy buenas a todos! Seguimos con GrinchapKeeper Y aquí estamos... ¡Joder! ¿Cómo de con esto, eh? ¡Madre mía, qué pancha, Sherpe! Tú y yo tenemos que hablar, crack A ver, tengo un corazón para ti Recordemos que nos pidió un corazón Y ya terminamos la... toda la mazmorra esta Entonces, a ver qué nos dice el colega ¡Por fin! ¡Ya está todo listo! ¡Un segundo! Espera aquí, necesito reunir a mis seguidores Verás ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo Garrick aquí! ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Sí, porque este cuando dice de esperar es agüita, eh ¡Mira, Garrick! ¡Tuétanos! ¡Al menos una hora! ¡Quizá dos! ¿Garry? ¿Qué haces? ¿Eres tú? ¡Qué pregunta más estúpida! ¡Claro que soy yo! ¡No me perdería esta ceremonia por nada del mundo! ¡Tiene que ser divertidísima! ¿Sabes que esto es lo que se va a invocar, Sherpe? No sé qué he leído, pero en plan es ¿Sabes qué es lo que va a invocar, Sherpe? ¡Tuétanos sí! Como su voz interior que soy, ¿sí a quién le gustaría invocar? Recordemos que él hace de... Se esconde entre las calaveras y le habla y el otro se piensa que habla consigo mismo Pero me hago una idea de quién conseguiré invocar en realidad Y estoy deseando verlo ¿What? Así que esperemos Es decir, que... Si Sherpe quiere invocar a algo en concreto o alguien Pero Gary sabe lo que va a ocurrir Gary, Gary, Gary... Como quieras llamarle La calavera sabe lo que va a ocurrir Y le va a salir rana ¡Hoy es el día! A ver lo que va a salir ¡Hoy conseguiré lo que he querido toda mi vida! ¡Los maldigo a todos! ¡Sacrifico toda mi ira por ti! ¡Aparécete entre nosotros! ¡Te lo ruego! ¡Mmm, mmm, 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 mmm ¡Padre! ¡Adiós! ¿Qué? Hace... ¡Whaaaat! Cinco guardias se esperan aquí Otros cuatro irán con... ¿Eh? 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 Lo sabía Sabía que era su hijo ¡Tuétanos! ¡Es brillante! Sabía que era su hijo ¿Padre? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Magia negra? ¿Ahora que veo que eres tú? ¡Recuerdo tu rostro! ¡Mi hijo está muerto! ¡Eres una criatura de la oscuridad! ¡Él murió quemado vivo junto con su madre! ¡La casa de la colina de la bruja! ¡Madre me lanzó por la ventana justo antes de que los rayos impactaran! ¡Me hiciste un caballito con unas vides! ¡Lo llamé Fulgor! ¡Hijo! ¿Eres tú? ¡Sed! ¡Soy tu padre! ¡Ojo, que hemos reunido al padre con el hijo! A ver ahora ¡Monseñor! ¡Estamos aquí! ¡Has desaparecido! ¡A por ellos, chicos! ¡No, no! ¡Parad! ¡Parad! ¡Dejad que se vayan! ¡Volved al cuartel! ¡Pero... ¡Haced lo que os digo! ¡Hijo! ¡Es como un sueño! ¿Entonces nosotros también podemos irnos? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Marchad! ¡Pero no fastidéis el momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Si será mejor que yo también me vaya! ¡Si! Porque... ¡Espera! Parece que después de todo mi ritual fue un éxito ¡Toma! Mi cuaderno infinito es tuyo ahora Espero que te ayude a regresar con tu amor ¡Gracias! ¡Quédate también con mi asco a que arde eternamente! ¡No creo que quiera volver a quemar a nadie! ¡Vamos! ¡Dos por uno, loco! ¡La oferta! ¡Llámame Edward! ¿Qué vamos a hacer con los guardias? ¡Nos han visto! ¡Primero tenemos que volver a la ciudad! ¡Menudo giro! ¡Pero el viejo Gary... ¡Garry! ¡Ya se lo dolía! ¡Yo también! ¡No te creas, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Jorick ha perdido la apuesta! ¡Qué cabrones! ¡Y yo estoy un paso más cerca de mi amor! ¡Que por cierto! ¡Vamos a ver! ¡Bueno! ¡La trama ya se viene a tope! ¡O sea! ¡El hijo quemado, abandonado de la muerte de Dios de la vida de... ¡Ha sido sierpe! ¡Yo! ¡Yo me lo lia! ¡No lo sabía 100% seguro! ¿Vale? ¡Era una de mis suposiciones locas que tengo! ¡Pero sí! ¡Se ha hecho realidad! ¡Su padre ha sido el inquisidor! ¡Con lo cual se acabaron las quemas! ¡Vuelven a la ciudad tranquilamente! ¡Con lo cual ya nos han dado el asco y el cuaderno infinito! ¡Así que si no recuerdo mal, nos faltaría un ingrediente! ¡Dos! ¡Dos ingredientes! ¡Oh! ¡Si no los tengo en el inventario! ¡Claro! ¡Claro crack! ¿A qué juegas? ¡Esto ya! ¡Vamos llegando al cumen de todo, eh! O sea que en la casa quemada hay un muerto y el muerto es la madre y esposa del inquisidor llamado Edward y de sierpe. ¡Vamos a ver! ¿Cuándo? O sea, el inventario... ¿Cómo lo tengo de petar? Mira, cojo esto, cojo esto... ¡No, no! Al revés, al revés, al revés. Cojo esto, cojo esto... ¡Me va que esto está petado! ¡Vale! ¡Pues me... ¿Cómo empezamos, eh? ¡Menuda locura! Bueno, pues ya sabemos que... La invocación era para conseguir llegar a ver a su padre. Su padre ha resultado ser el inquisidor que se pensaba que había muerto en el incendio con su madre, pero su madre logró sabarlo y le estremilafándolo por la ventana cual pelota juega a un niño... Y... Ahí le tenemos. ¡Madre mía! Hemos reunido a dos hermanos. Hemos reunido a un padre y a un hijo. ¿Conseguiré reunirme con mi familia? Todo apunta que sí. ¡Vamos a fabricar esto! Ahí está fabricado, ¿no? No hay que hacerlo nada más. Vale, tengo el cuadro infinito con lo cual me falta el collar y me falta el ángulo dorado, a los cuales necesito acceder a... Lo que viene será el coleguita... ...astrólogo que viene aquí para poder avanzar. Para ello necesito que pasen los diapolaos, así. ¡Ah, ah, ah! Pasan los diapolaos. ¡Va, va! ¡Que quiero llegar ya! ¡Ah, ah! ¡No quiero perder el tiempo! ¡Quiero saber más! ¡No quiero intrigas! ¡Dámelo todo, papi! Bueno, mientras hacemos un poquito de espera, recordamos que tenemos que hacer un cuaderno de oro para llevárselo al astrólogo, para que pueda venderlo y decirle a sus colegas, ¡Ah, que bueno soy! ¡Mirad como escribo! ¡Un soplo de aire fresco! Y otra semana más esperando al gorrino, ¿sabes? A que nos diga algo. Es que te digo yo que... Vale, vamos a ver. Tenemos que empezarlo de cero porque no teníamos nada, así que, ¿qué necesitamos? Tapa blanda. Con lo cual, dos de cuero. Con esto hacemos tope, porque ya tenemos cuatro. Madre mía, ¿cómo hemos empezado, loco? ¡Hacemos una tapita! Esta es la buena. Ya tenemos tapita. Vamos a dejar el cuero por aquí. Si podemos... ¡Hay hueco! ¡Hay hueco! ¡No hay hueco! ¡No hay hueco! ¡Quiero dejar el cuero! Aquí mismo. Venga, del tirón. Vale. Entonces, ahora, para la de plata... ¡Pi, pi, pi, pi! Perdón, para la de bronce. Necesitamos hacer el agente curtidor. Tuc, 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 tuc. Tuc, 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 tuc. Tuc, tuc, tuc. Agente curtidor. Vale. Uno por aquí, polvo relativizador. Tenemos todavía dos, con lo cual podemos hacer una. Esto está muy bene. Muy bene. Bueno, 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 bueno. Pues se nos va cerrando el círculo. Toda la trama se va completando. Solo nos falta juntar al astrólogo, es decir, padre, con la señora Encantías. Es decir, ¿a dónde me piro yo? Se me pongo aquí a hablar y se me va La olla Con, o sea, padre e hija Y ya con eso estarían Todas las parejas hechas por ahí, ¿no? Pero antes de eso Tenemos que rescatar a Wagner Para poder juntarla con su amor platónico De toda la vida de Dios Que viene a ser la señora Encantías Necesito dos piezas de acero Tenemos que juntar a mogollón de familias Dos hermanos, un padre y una hija Tenemos que juntar a una pareja Y después al suegro Y a la hija, y a la hija, y al padre Y madre mía No seré yo el que arregle todos los problemas de la ciudad, ¿no? Como bien dijo el colega Una vez, ¿cómo se las apañaría Antes de que yo llegara? Vale, dos por aquí ¡Fua! ¡Eh! Espera Espera, colega Vale, tengo para hacer dos Y avanzamos más ¿No? Aquí del tironaco Venga, si está en la buena Y lo sabes Vale, y duro Como un canguro Venga, vamos a hacer Los dos detalles Acorda del nombre y todo Madre mía Madre mía ¿Cómo vamos? Detalles Hasta toso y todo Bueno, pues nada Relajemos un poquito Las expectativas Vamos a irnos con más calma Mientras trabajamos El avalorio Ahí lo tenemos Vale, ahora vamos para abajo Creo que no me hacía falta Nada más así a volte pronto Que yo recuerde Me falta aprender una receta Y la verdad es que no sé dónde Poderá estar esa receta, mancho Bueno, seguro que Me la pedirán para abajo Vamos a ver Tapadura Tapadura Vale, vamos a ir a dormir Porque queremos llegar aquí Lo antes posible Con lo cual Vamos a dormir Vamos a hacer el libro de oro Y así avanzamos Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Quiero llegar ya A hablar con el astrólogo Quiero que salgamos De expedición Quiero que nos vayamos A rescatar a Wagner Quiero saber Que me van a pedir Para rescatarle Quiero cosas Cosas Bueno Ahí lo tenemos Ha pasado toda la noche Llegamos al día De la señora Encantidad Que está esperando Que salvemos A su amor platónico Ah, para abajo Vale Entonces Ahora vamos a completar Lo que viene a ser El libro de oro Que a ver si con un poco de suerte Se me gasta Hasta la mitad De hecho yo creo que incluso Para gastar más rápido Puedo ir a coger Yo que sé Un corazón Un cuerpo Un cerebro Sacar la sangre A lo que sea A eso lo tenemos Vale Ahora vamos a jugar Con las notitas Tenemos que hacer Nuestra historia A ver Porque ahora tenemos El libro Pero no tenemos Nada de esto Vale Y para esto Había que empezar Por las notas Y había que hacer Tres notas De las tres notas Una historia Y de la historia Completamos el libro Pa, pa, pa Ahí lo tenemos Vamos Dios Cómo me raya esto Quieto, quieto Ahora No Espera, espera No te líes Primero este Vale Lo tenemos Ahora sí Hacemos un capitulito Todo guay Para guay Ahí va Perfecto Capítulo en cuestión Y después del capítulo Hacemos El libro Que le ponemos Que sea de oro Todo de oro Para que nos salga Guay Escribimos Nuestro mejor libro Ahí lo tenemos Esa es la buena Esa es la buena Por cierto ¿Cuánto valdrá un libro? Puedo hacer Más libros Y si hago otro libro Le doy uno Y le vendo el otro Así a modo de Soy un crack Ah no Pero necesito hacer Otra etapa más No, no, no Por aquí, por abajo Por aquí, por abajo Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a dormir Así mientras subo Tranquilamente Va pasando mediodía Mediodía me levantaré A medianoche Sacamos Yo que sé Un poquito de sangre Un poquito de algo Con lo cual Nos vamos a cansar Súper rápido A su vez Nos va a dar Mucho sueño Nos vamos a ir A dormir de nuevo Y vamos a ir A ver al astrólogo Quizá un poco antes He dicho muchas cosas No lo sé Si me va a dar tiempo A hacer tanto Vale Vamos a Vamos a echar Un pequeño recordatorio Vale Activa el portal Estamos en ello Se fabrica un láser espiritual Estamos en ello El astrólogo requiere De que vayamos A ver Que le han contado Y le demos el libro El inquisidor Lo tenemos a tope Serpe está a tope El mercader está a tope La señora en cantidad Necesitamos dos cositas Nada más Bueno una en realidad Salvar a su amado El episcope Estamos ahí Y me imagino Que el capitán Este tío En algún momento Tendrá que tener Algo de trama O sea no me creo Que esté el menda ahí Y no quiere hacer Nada De nada Con nadie Y me vengo por aquí Pues porque soy medio lelo Y es un poquito más largo Vale no pasa nada Tenemos el libro de oro Tenemos el cuaderno infinito Tenemos dos ¿Por qué tengo dos martillos ahí? O sea en algún momento En algún lugar Me he planteado Que tener dos martillos Es buena idea ¿Sabes? No lo sé Yo me voy a pensar en un momento No tengo martillo Voy a ponerme uno Y si que tenía Loco Si que tenía Vale vamos a ver Quitamos esto aquí Vamos a coger un cuerpo Tal que este Venga del tirón Ala Da igual que sacar La cosa es Aranzarnos Así que vamos a empezar A sacar la carne Que por lo menos Nos es un poquito más productiva Vale Luego teníamos El hueso Que nos daba el polvito blanco Que tanto necesité En su momento A su vez Las calaveras No se ha quedado Para hacer PLD Porque es redecorar Su mazmorra Y tengamos que hacerle algo Luego podemos sacar Un poquito de sangre O sea que tengamos Que investigar Alguna poción nueva Que nos requiera sangre A su vez Podemos sacarle Un poquito de grasilla Por el hecho De tener algún ungüento Que necesitemos Pues ya que estamos Le sacamos la piel Por si No puedo sacar la piel Ahora sí Por si necesito Hacer más papel Por ejemplo Para el papel está bien Vale Lo apartamos ahí Y luego le puedo sacar Un corazón Porque nunca se sabe Cuando puedo hacer Es solución vital ¿Sabes? No sé Me puede dar por hacer Una poción ahora Que necesite solución vital ¿Qué ocurre? Que con el intestino Puedo hacer los viales De solución vital Lo que son los finitos Los chiquititos Que a su vez El cerebro lo puedo sacar Pues no lo sé Por hacer un poco más El paripé ¿No? Entonces Cuando ya no le quedan calaveras Digo ya un cadáver No me sirve de nada Y como un cadáver No me sirve de nada Lo que puedo hacer Es ir a quemarlo E incinerarlo A su vez puedo recoger esto Y a la vez Que voy a No sé Pues a ver la señora encantía Pues puedo coger Y llevarle al Mercader Al mercader No Al tío del bar Al tabernero Lo que viene a ser El alcalde del pueblo Que no por ser tabernero Ha dejado ser alcalde del pueblo Le puedo dejar Pues No le puedo dejar nada Porque tengo el inventario Topetado Porque no he dejado abajo nada Muy bien Pues mientras eso se prende Así puedo llevarle dos En vez de uno Un certificado Que me pueda vender Lo que puedo hacer Es dejar aquí Toda la mierda Que acabo de coger Esto Esto ¿Y por qué no lo dejas en el otro? Pues porque Haya decoración En los dos lados Al revés Pi Pi Y poco pim pas Es que voy de dos en dos ¿Por qué? Porque yo lo valgo ¿No? ¿Ves? Así tiene decoración Pa, pa ¿Ves? Ya tiene otro Tarrito aquí Y que se ve más mono ¿No? Aunque solo sea la parte de arriba Se ve más mono Venga Pa, pa Y ahora el último ¡Eh! Ahí lo tengo Venga Ahí Ya está Ahora Ya me puedo ir a dormir Tranquilamente ¿Sabéis? Y no con el certificado Pa Si no necesito orar a mí Pa ¿Qué? Bah Lo tiro Y ahora vamos a dormir Y en cuanto nos despartemos ¡Pum! Volados a ver al astrólogo ¡Moder mío! Ni quedao, ¿no? Esto está En fin, no, en un momento En un pizpás La que te lía en un pizpás ¡Pum! Y ahora cojo un poquito de aire, ¿no? Madre mía, loco Tanto hablarse me cae el moquillo Llevaré un mes malo Llevo un mes con mocos No me va a pasar eso en la vida Un mes con mocos, loco En la vida me había pasado eso Pero bueno Cosas que pasan Ya es de día Vámonos Es que ni pierdo tiempo Caballo No, faro, 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 faro ¿Qué pasa, crack? Eh, ahí, háblame No sé qué escribiste Pero me han Me han devuelto mi puesto de profesor Y hasta me han ascendido ¿Le dimos ya el cuaderno de oro? Se me dio la olla Ah, y lo mejor de todo es que El decano firmó los documentos Para la expedición Eso sí Tenemos un último problema Tiene que acompañarme alguien Con documentación de aristócrata ¿La llevo encima? Por lo general no sería un problema Encontrar a alguien Que tenga una situación delicada Deberías ser tú Intenta conseguir documentación de aristócrata ¿La llevo encima? Dime que la llevo encima No la llevo encima Por ella Ojo, macho Todo el mundo me pide ser aristócrata De verdad No te vayas Vamos a ir andando Volvemos del tirón Cojo la documentación O sea, que el libro ya se lo dimos ¿Cómo se me ha ido a mí la olla? Yo pensaba que había que darle el libro de oro, ¿no? Bueno, ya se lo vendemos Para el caso Se lo vendemos Y vemos a ver cuánto cuesta un libro de oro Les dejamos ahí un poquito el tema Vale, vamos por aquí arriba ¡Ay, madre! Que la palmo En un momento Vale, vamos por aquí Lo vamos a meter adentro ¡Yepa! Camino rápido Va, 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 va Creo que lo tenía... No sé si en el de abajo o en el de arriba ¿Qué cofre? Pero rápido, tío Rápido, rápido, rápido Lo peor es que no tenga ahora el teletransporte Que me huelo que llego, tío Y el Menda se me va súper rápido Y no, 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 no Aquí las cosas rápidas A ver, esto lo puedo dejar Documentación de Aristócrata La piedra está a medias Pues me vuelvo corriendo ¡Venga, vamos! Vale Bueno, pues el caso es que Como nos pide la documentación De Aristócrata Madre mía, como tengo la granta, chico Se me ha puesto en un momento Tanto hablar, tanto fusibilidad Tanto comentar Vale Pues nada Vamos con nuestra documentación Nos vamos de expedición Y a ver si avanzamos un poquito más De verdad que Es que en el juego hemos hecho de todo Nos hemos puesto un kiosco Ahí para vender hamburguesas Nos hemos montado una morgue Nos hemos montado ahí Un... Un quirófano Ahí con nuestras autosias Y nuestras historias Hemos hecho de todo Nos hemos puesto Te digo yo que tengo la voz Y no tengo agua a mano ¡Madre mía! Que alguien me dé una garganta nueva Por Dios Nos hemos puesto a hacer Es que de todo, tío A vender Como un mercader A vender Hay pim, pana, por mayor Al huerto Dios, es que de todo, loco Mira lo que tengo Bien, ya está todo listo No me deis más historia Por Dios Iré a buscar a mi hija Se unirá a nosotros Junto al fuerte Empezar la expedición ¡No pierdas tiempo! ¡Holi! Tenemos un documento De la Universidad Real Tenemos que ir a la vieja Excavación de Arcológica Puedes pasar Pero tengo que informar Al señor comandante De que estás aquí Adelante ¡Oh! No es necesario Valiente soldado Deja que siga durmiendo Hablaremos con él Por la mañana Gracias a ambos Por la ayuda ¿Dónde podemos encontrar A Wagner? Debería estar En un campamento Cerca de la carretera En un campamento Cerca de la carretera Soliste Parece que los soldados Están durmiendo Sí Parece que sí Sí ¡Bagner! O lo que queda de ti ¡Oh! Señor encantía No debías verme En este estado Tranquilo Solo veo tu belleza En el interior Madre mía Hasta que tosío ¡Shh! Guarda silencio ¿Cómo podemos Abrir esta jaula? Tengo algunas ganzúas Tuve una juventud Bastante dura Mira Aquí la tenemos Luego Que no me da tiempo Hablar tío Podemos sacar En una de las cajas Wagner Que hombre tan bonito Señor encantías Tengo tanto que Lo habéis arruinado todo Mi hijo debería haber sido Un glorioso caballero Y ahora que ya no lo necesitamos Decide convertirse en escritor Que vergüenza Tú eres quien destruyó El pasaje Es culpa tuya No fue culpa mía Necesitamos hacer Nuevos cálculos Tras la gran explosión Creo que nuestro ángulo Dorado no era tan preciso Así que Excusas Sé que está pasando algo Primero esta criatura Luego vuestra expedición Sois todos unos traidores Y tú probablemente seas una bruja Yo estoy con la inquisición Soy un infiltrado A mí puedes matarme si quieres Pero deja que mi hija se vaya Madre mía El papá valiente Padre No puedo irme sin mi padre Y es este joven Tengo contactos en la corte ¿Puedo irme por favor? Yo no pinto nada aquí Hola La corte Soy el tío del rey Joder macho Vaya círculo de personajes Y yo soy su hijo Wagner Agh Cállate Admitiré que Wagner Es bastante excepcionante Pero Esto es demasiado Hasta para él Voy a demostrarlo Tengo una marca de nacimiento Junto al izquierda Justo a la izquierda De mi trasero What? Debería estar por aquí Debajo del pelo ¿Sabéis qué? Os voy a matar a todos Y listo Sin cuerpos No hay problemas Yo no puedo ayudar Con los cuerpos Señor comandante Yo puedo ayudar Con los cuerpos Dice Claro los entierro Parece que esto es el final Perdona mi hija mía No puedo cambiar Lo que hice Pero ahora mismo Lo eres todo para mí Padre Este es el mejor día De mi vida He encontrado a mi padre Y el amor de mi vida Wagner Bésame Si era bella y la bestia ¿No? Él tampoco ha hecho mucho Por besarla Hijo mí Sin padre Soy yo Casi mandas a tu propio hijo Pero te perdono Te propongo un trato Me convertiré en caballero Si dejas que se vayan todos Me parece justo En cuanto a ti anciano Aún no hemos acabado Pero de momento Podéis iros todos ¿No tenéis algo para mí? Wagner No estés triste Pronto estaremos juntos Toma este collar Creo que te pertenece ¿Lo tenías tú todo el tiempo? Te reviento Lo compré usando el nombre De mi padre Quería que fuera una sorpresa Mira Le reviento Ay que emoción Me suena a un mocosito La emoción Parece que todo ha terminado bien No sé joven amigo Yo creo que aún tenemos Muchos problemas Wagner está vivo Y a salvo Ven padre Quiero que me enseñes Donde vives Y tú Gracias por todo ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Sí Quiero un este dorado Ese collar lo necesito Para volver a casa Con mi amor Sí La verdad es que el collar lo necesito Bueno Creo que ya me has ayudado Espero que ahora también Te ayude a ti Oh joven Después de todo Conseguí coger un ángulo dorado Entre mis cosas viejas Tal y como hablamos Ahora es tuyo Madre mía niño Que vamos a acabar el juego ¿Te pareces a tu padre? Digo a tu madre Pero soy talista como tú Y tengo un bigote Que no me lo merezco Ay que feliz estoy Y yo no cojo el ángulo Porque tendré Todo el inventario petado Esto A tomar por saco Bueno 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 Pues acaba de liar Toparda ¿no? Voy a volver Dando un paseo Que me hace ilusión Y así vamos Vamos como despidiéndonos De todo ¿no? Adiós camino por el que Transite dos veces En todo el juego Adiós hoguera Que nunca utilicé Adiós granja La cual visité una vez Para comprar huevos y leche Y menuda La que lié con la leche Miento Aquí fueron huevos Huevos Y plumas Adiós gallinas Adiós casa de no sé quién Adiós tabernero Ah no Espera Que esta no es la taberna Fíjate si conozco Pueblo eh Flipa Adiós a todos He venido a despedirme Y tú que engorrinos Eres tío O sea Acabo de flipar Con este hombre Acabo de flipar Con ese hombre Bueno Adiós a todos Adiós mercader Adiós herrero Adiós plantación De lechugas Que nunca pude robar Adiós campo de trigo Que nunca me dejaste escoger nada Porque no me vas a escoger nada No No Oh Adiós a todos Adiós Gary Adiós Yori Adiós Obispo Episcope Sierpe Inquisidor Edward Claro Somos amigos Sabéis Adiós a todos Estoy que me voy Voy a ver si Gary me dice algo antes de irme Gary amigo mío Gary amigo mío Tú y yo comenzamos esta aventura Te dejo un par de cuerpos por si quieres hablar con ellos Bueno crack Es hora de irse Hasta luego Hasta luego Adiós Gary ¿Me permites que te llame Gary? O Gary O Gary Bueno Da igual Adiós casa En la que tanto tiempo me he levantado súper renovado A tomar por saco el juego que por fin he acabado Y sin haberlo preparado Me ha salido un bonito pareado Ay que bonito Ay que ilusión Adiós Cloto Que no me olvido de ti Y desde la cerámica Y del que vendía trigo Y su hijo Y la hija que nunca conocí Ay Dios Adiós a todos Fabricamos Que emoción Oye 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 Ya está todo listo Pero ¿Qué toca ahora? Pues toca botones Toca palanca Toca lo que sea ¿Cómo activo el portal? Gary Ahora es cuando Ahí te he visto Entonces ¿Te vas de verdad? No si quieres me quedo aquí contigo Listo Eres un listo Necesito volver con mi amor Pues me dejas triste Te echaré de menos Sí pero Me largo Yo también Pero tú te quedas aquí y yo me voy ¿Quieres que te entierre? Triste Ya me acuerdo Este portal no solo sirve para viajar Puedes hacer realidad lo que más deseas Sí que es irme Parece que algo salió mal con mi deseo Hola amigo Hemos venido a despedirnos Ay que majos Como lo sabíais Bueno Nos han prohibido la entrada a la ciudad Somos dos hermanos Un trabajo en la corte real Y el otro es un clérigo Esa clase de cosas Le manda sospechas en el consejo real Fuimos a la taberna Y luego Lawrence Tuvo una corazonada De que estarías aquí Pero conseguíes comulgar A la mitad de la ciudad Antes de irnos Ahora la única iglesia oficial Es la iglesia Que está junto al cementerio Como la ha liado Parda el bicho ¿Eh? Podéis quedaros con la iglesia Y el jardín Si queréis El cementerio La morgue De todo Hasta el chiringuito Que tenemos aquí al lado Los símbolos Empiezan a brillar Madre mía No sea el portal De Stargate Esto Dita Harvard ¿Se llama Dita? ¿Quién es Dita? Apenas conseguimos escapar De la ciudad El señor comandante Usó toda su influencia Para calumniarnos A decir verdad No fue difícil Encontrar algo De que acusarnos Últimamente La ciudad Es un despropósito Los muertos Se están alzando Han causado Al inquisid... ¿Eh? Han causado Al inquisidor De ser el líder De una secta Han acusado Al inquisidor De ser una líder De la secta oscura Corren tiempos terribles No sé a leer Da igual Llevo todo el juego Sin saber leer El obispo Ha excomulgado La ciudad Madre mía La que salió A pagar la ciudad ¿No? Lo estaban pidiendo A gritos Nos esconderemos En el faro Durante un tiempo Quizás consigamos Contactar con Bacne De algún modo Veo que estás Pensando en dejarnos Amigo Eh... Sí Por cierto Última vez Dijiste que sacó Una gran explosión Yo me alejaría Pues acaso Sí, monseñor Llámale Edward Que ahora nos deja Esto está mal Muy mal La maldición Está ganando fuerza No podemos pararla Quizás sea demasiado tarde Debería sentirme genial Por ello Pero no es así Nos asentaremos aquí Y construiremos Nuestra vieja casa Este lugar es sagrado Y está protegido De la maldición Aún así Viviremos una época Maravillosa Todo cambiará Rezaré Por nuestra seguridad ¿Ya? El portal Todas las luces activadas Somos la leche Oh, el portal De Stagate Funciona Por fin mi deseo Se ha hecho realidad Regresaré con mi amor A tomar por culo Cariño ¿Mi vida? ¿What? Bueno Un momento ¿Ya está? Ya, el burrito Adiós, burrito ¿Dónde está el apocalipsis De zombie Y la invasión Del norte? Juego de tronos ¿Y qué hay de navegar En barco Con el mercader? ¿Y la ciudad? Nunca nadie nos ha llegado A enseñar la ciudad Mi gozo En un pozo Oh Frase mítica Son una panda De cerdos capitalistas Codiciosos Jajaja Seguro que con Todo eso Habrán un porrón De DLC Sacacuartos Tienes razón Camarada Vamos a tomarnos Una birra Que sea un licor De zanahoria Para mí Madre mía Por cierto Un pequeño detalle Ha venido la mujer Sí, pero teníamos Un bebé ¿Sabes? No sé Que habrá sido Del bebé Oh Y hasta aquí El juego La verdad es que ha sido Una historia Muy apasionante Ha tenido Sus intrigas Los círculos Han cerrado La gente Ha llorado Hemos juntado Familias Hemos hecho de todo Pero hasta aquí Ha llegado Nuestra historia De Grip Jar Keeper Como ahí dice Si sacan más DLC Seguro que lo jugaremos Así que espero Que os haya gustado Gracias por estar aquí Adiós